¡Gracias! Bueno, es un tema que da pie para una larga exposición y es motivo de congresos, seminarios. Quiero decir, estás haciendo una pregunta que apunta probablemente a un núcleo de problemas. Y hay una agenda de trabajo que tiene este oficio, digamos. Voy a tratar de ser lo más sintético posible, que no es mi principal habilidad. Así hablamos de otras cosas. Exacto. Y además se pueden invocar casos regionales, para no creer tampoco en la singularidad argentina. Digamos, en las elecciones de Brasil del año pasado, las principales estimaciones fallaron. El año pasado también un referéndum muy importante en Escocia, donde los pronósticos también estuvieron a contramano el pronunciamiento después de las urnas. Es decir, es un caso recurrente y, si querés, endémico, para ser una palabra o un adjetivo un poco dramático. ¿Por qué? Bueno, en general, por transformaciones. Uno le puede echar la culpa. Echar la culpa no. Atribuir la responsabilidad al instrumento, que es lo que habitualmente sucede, el instrumento o a quienes lo conducen, la encuesta o los consultores. O también al objeto de estudio. Es decir, los electores. El comportamiento de los electores se está modificando. Digamos, en los últimos años, y hay muchísima bibliografía al respecto, se ha hecho más complejo y, por lo tanto, para resumir, más difícil de anticipar. Es decir, hay escenarios que son difíciles de anticipar. Y hay circunstancias que audizan ese problema. Por ejemplo, una oferta electoral como la de las Paso Porteñas, dispersa, con un elenco de candidatos muy amplio. Pero, bueno, se trata de un trabajo muy difícil y quirúrgico, digamos, estimar con precisión el resultado. Entonces, por un lado está el comportamiento de los electores, que recién hacíamos un comentario, por ejemplo, hay un porcentaje, digamos, pero alrededor, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de un 15% declaraban las últimas 48 horas no tener decidido su voto. Bueno, eso no para poner un atenuante sobre el instrumento, pero para entender que si se repite en tantas sociedades, en tantos escenarios electorales, es porque hay algo intrínseco del comportamiento electoral que es difícil de anticipar. En segundo lugar, en relación al instrumento, a la encuesta, a la abordaje metodológico, bueno, hay distintas transformaciones que audizan los problemas. Por ejemplo, durante muchos años las metodologías fueron presenciales, ¿no? Las formas en encuestas eran a través de muestras, alertores, etcétera, pero tocando el timbre, digamos. Casa por casa. Casa por casa, digamos. Con toda una ingeniería estadística, pero en fin, básicamente casa por casa. Hay transformaciones urbanísticas, entonces socioeconómicas, que empiezan a imponer un sesgo a esa metodología. Por ejemplo, en Argentina no está tan acentuado. En otros países de Latinoamérica, la clase media y media alta está absolutamente segregada de urbanística, digamos, desde el punto de vista urbanístico en countries, digamos, lo que acá llamaríamos countries o barrios cerrados, donde es difícil de acceder. Los sectores populares son los sectores más marginales. También, digamos, hay una segregación espacial de las clases sociales en algunas sociedades que impide también que el método por encuesta sea muy eficaz. El teléfono, la penetración del teléfono fijo se ha ido encogiendo en los últimos años. Eso también impone, obviamente, una dificultad. Bueno, en fin, todas las metodologías enfrentan desafíos. También sería cierto, y no te voy a dejar que me respondas porque no vamos a meter en otro tema, también solamente te va a interesar, es que si cambia el objeto de estudio, uno supone que tiene que cambiar la herramienta para allornarse a los nuevos tipos, pero acá estamos para elogiarlo a Nacho porque acerto, digamos. Se vienen elecciones muchísimas, muchísimas, 62 creo que contamos a nivel anual aquí en la República Argentina. ¿Es fácil para el electorado eso, digamos, es lo mismo que las PASO, la cantidad de candidatos, el desdoblamiento, o se lo hace más difícil? Es complicado. ¿Hay alguna nota sobre las PASO? Las PASO, que tuvieron en el caso de la Ciudad de Buenos Aires su inauguración plena este domingo. Ahora, las PASO llegaron a Argentina hace, en 2009. General Fon recibió un discurso algo pesimista, apocalíptico, con un mecanismo más para Estocolmo, digamos, con ese discurso pesimista. La cultura política argentina no puede metabolizar semejante gesto democrático, institucional, digamos. Una cosa, una caracterización muy apocalíptica. Bueno, lo cierto es que la dirigencia política empezó a metabolizar y asimilar esta nueva herramienta, fundamentalmente orientada a la selección, a un mecanismo más democrático y abierto de selección de candidaturas. Bueno, en 2013 algunas fuerzas se animaron, eso generó incentivos, y hoy la mayoría de las fuerzas y los actores políticos incorporaron a las PASO, lo cual se va incorporando también en la cultura política de los electores, y por lo tanto va a ser difícil rebobinar y retroceder. Eso por un lado. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, las PASO tuvieron umbrales de participación alto, de manera que hay signos de efervescencia y de participación. Es decir, yo no coincido con la tesis del votante cansado, que está preocupado por no tener que votar muchas veces. Se está logrando interpretar el rol de las PASO. Se está de a poco, de a poco, porque las PASO, como toda novedad, irrumpen a contramano, digamos. Pongo un ejemplo, a contramano de la inercia de todo. Por ejemplo, los analistas, periodistas, consultores, no nos pusimos de acuerdo cómo leer el resultado de una PASO. De manera agregada, es decir, sumando la cosecha electoral de cada partido o a nivel individual, considerando el rendimiento y el desempeño de cada candidato. Bueno, son dos encuadres y dos lecturas muy distintas que han dado caso a una originalidad también, en ese caso posiblemente argentina, donde el mismo resultado electoral habilita tapas en los diarios completamente distintas. Completamente distintas. Eso tiene que ver, más allá del escenario político que atraviesa todo eso, ¿a qué es una novedad? Nacho, metámonos en las presidenciales. ¿Qué ves? Bueno, lo que veo es en realidad un año, un contexto político nacional que se va desplegando hacia octubre, o en todo caso hacia agosto, como una especie de mundial estructurado en dos llaves. ¿En qué sentido? Durante el año pasado se habló mucho tiempo de triple empate. A partir de encuestas, acá hay un problema también, que a veces se tiran números, como si el número sustituyera al análisis político. Por ejemplo, números de intención de voto. Más de un año antes de las elecciones, bueno, la discusión no es si están adulterados o no. Las discusiones conceptuales obedecen una buena conceptualización del escenario. Bueno, por ejemplo, la figura del triple empate, en un escenario político que todo el mundo insiste que está polarizado. Inclusive algunos espacios televisivos exageran esa idea de polarizado bajo una imagen de una sociedad fracturada, atravesada por una grieta. A veces se da la paradoja que los mismos analistas insistían sobre la idea de grieta y mientras tanto hablaban de triple empate. Si hay grieta, no hay espacio para tres, digamos, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con que están los números, pero están las interpretaciones. La sociedad argentina, en los últimos años, desde el punto de vista político, está segmentada en función del punto de vista sobre el rumbo político en curso, digamos, ¿no? Segmentada y en algún sentido empatada, digamos, ¿no? Redondeando, dejá sobre un tiempo y es un dato de cierta estabilidad, más allá de la intermitencia de otras variables. Alrededor de una mitad de los argentinos tiene una mirada favorable al rumbo político en curso, lo cual entraña también a veces una identificación emocional con la figura de la presidenta. Y hay otra mitad, o alrededor de otra mitad, tiene una mirada crítica. Y eso se traduce electoralmente en una motivación de cambio y, del otro lado, en una motivación más continuista. Esos son los dos hemisferios que se enfrentan en el electorado argentino y por eso la oferta va simplificándose. Es decir, la ley de hierro de la política argentina es que tres son multitud y de ahí el fenómeno y la sangría del masismo, digamos, ¿no? Bueno, muy chiquitito porque ya estamos cerrando. De cara a las generales de octubre, ¿juegan los atributos personales o la marca política? Conviven las dos cosas, pero durante mucho tiempo se ha insistido sobre los atributos personales. Y me parece que lo que estamos viendo es lo que ahora el análisis debiera empezar a reivindicar y acentuar es los valores asociados a ciertos sellos y a ciertas marcas políticas. Porque el PRO y el Frente para la Victoria, con todos sus contrastes, visibles contrastes, se han cristalizado en dos marcas políticas. En el caso del quinerismo, insistiría en una identidad política, digamos, pero el PRO también se ha recortado con ciertos rasgos que lo distinguen por encima de los nombres y apellidos. Nacho, muchísimas gracias por habernos invitado. Gracias a ustedes. Ignacio Ramírez, director de Ibarómetro, a quien vamos a volver a invitar también para hablar algo que ayer estuvimos peloteando con Marcelo Leiras, que es, bueno, los humoristas, ¿no? Las figuras mediáticas, porque obviamente hay una naturalidad que son populares, pero ¿por qué tanta recepción electoral algunos de ellos en la población? Pero seguramente en otro momento lo vamos a estar hablando con Nacho Ramírez, director de Ibarómetro. Muy bien, nos despedimos rapidito y se quedan en CN23 con toda la información. Nos reencontramos mañana a 18 horas, Criaturas Salvajes. Chau, chau.